...estamos hoy aquí haciendo la decimocuarta torfeo de la fiesta de San Icasio... ...donde hay 12 equipos participantes... ...entre ellos está el Leganés, Atleti, Rayo... ...los equipos del barrio, el Rocío, el Lehmann, San Icasio... ...por supuesto nosotros... ...y bueno, varios equipos más... ...hay un equipo de Zamora... ...y estamos pasando la mañana aquí... ...y esperemos que el trofeo salga bastante bien y le gusta a todo el mundo. Es nuestra decimocuarta edición, ya llevamos 14 años haciéndolo... ...y pues bueno, vienen equipos grandes como el Atleti, el Rayo, el Real Madrid... ...el Leganés, el Getafe y luego equipos locales como el San Icasio, Rocío, etc. Bueno, simplemente se hace para que los chavales pasen un rato bueno... ...que independientemente de la rivalidad... ...pues la verdad que sale bastante bien porque son bastante compañeros todos... ...y bueno, pues que invitaros a que el año que viene vengáis a la decimocuinta edición. A mí lo que me gusta es que ver a los niños, ver a los niños disfrutar... ...ver el fútbol así y sobre todo que los niños disfruten. De igual el resultado, sino que los niños disfruten. Es decir, esto hay que hacerlo. Si es verdad que habría que, bueno, esto ya es un poco personal... ...habría que dejar a los niños que jugaran todos al fútbol. Es decir, que todos tuviéramos posibilidades. Todos tuviéramos posibilidades. Es verdad que cuando el niño no llega a la cuota, no puede pagar la cuota, no puede jugar al fútbol. Con lo cual, pues yo qué sé, entre todos podemos hacer un poquito fomentar el deporte. Yo creo que al final el deporte es esto, ¿ves? Es esto que vemos aquí, esto que vemos aquí y que ojalá, ojalá todos puedan. Pero no con necesidad de dinero, sino todos hemos jugado en campo de tierra, en campo de arena, en campo de... Y al final es un poco esto, el que no tiene dinero no puede jugar al fútbol. Es una pena, pero yo desde el Tribal Valderas, como directivo, fomento la posibilidad de poder jugar al fútbol. Pero niñas, niños y bueno, y todo lo que nos competa o compita. Es un placer estar de nuevo aquí en los campos de la cantera, celebrando la decimocuarta edición del torneo Benjamín de Fútbol 7 del Club Deportivo San Icasio. Como siempre, su trabajo es excelente. Se congregan en esta edición los equipos más representativos de nuestra región y sobre todo más representativos de nuestra ciudad. Es un lujo ver a los niños y niñas de Leganés participar en eventos deportivos como este. Y es un orgullo contar con los clubes y contar con el trabajo y la organización de clubes como el de San Icasio. Por supuesto, felicitar a ellos, felicitar a los padres y madres que se acercan diariamente a los entrenamientos y al trabajo de nuestros clubes, que participan de manera directa y esperar y estar convencidos de que este trabajo va a dar sus frutos en el futuro y sobre todo va a dar trabajos en la educación y en el desarrollo de la personalidad de nuestros niños. Lo importante de todo esto es que los niños entiendan que el resultado da igual, sino que al final da igual donde estés, sino con quién estás. El deporte, la salud, los amigos, la amistad, el compartir, ya está. Este es el fútbol. Bueno, el fútbol es el deporte en sí. Poquito a poco todos los años vamos intentando hacer algo mejor, mejorando.